A través de una resolución, la Ceremia de Salud informó a la comunidad las playas en las que no se puede hacer ingreso al baño y tampoco actividades recreativas por presencia de la fragata portuguesa. Durante esta jornada también se decretó la prohibición de baño en la playa Amarilla tras la picadura de una bañista. Ayer por la tarde, la misma playa de Conconce detectó a la primera víctima de picadura de la fragata portuguesa. ¡Suscríbete al canal!